Música Hola No, no me olvide de la cena en la casa de tus viejos Lo que pasa es que... Estoy internado Y mira, ahí viene el médico, te tengo que dejar Te mando un beso, chuchuchuchó corazón Chuchuchuchó Chuchuchó Si, estaba durmiendo, ¿quién habla? Ah, hola amor, ¿qué hora es? Acá me llamó Ritzberg ¿Cómo que no te avisé? Estoy en karate, partí a los tragos ¿Qué ando a mi sobrinita? Están grandes, no puedo parar Acá en el baño, una cagadera, no me puedo mover del baño No, no, estoy de casa, en el gimnasio Vamos, uno más Estoy en medio de un mutilamiento como de 10 kilómetros No voy a llegar, ¿eh? Mi amor No sabes lo que me ha pasado No, no, estoy de casa ¡Gracias!